El gran secreto de Pistilla que es eso, que nos llevamos bien y tenemos las cosas muy claras. Por eso llevamos 30 años juntos y no sería imposible. Buen rollismo natural. Sí, sí, no hay manera. Hace tantos años, si no te gusta y si no tienes buenas vibraciones, como decían los BH Boys, aquí no hay nada que hacer. Buen rollo. ¡Suscríbete al canal! Autoproduzio isan daube, gabeko kalabitz isan modun, gauré sello buzten balzak biharren produktu de. Eta, hombre, independentsisik ausa ederrara, baina biharren disera, eta beran kostuak, arreran ordain horiak, abez. Eta erabaki batzuk hartu bizuz, gu konzintekaz, gu aila genke aila genke lekuta, gure selloaz da horreaz, eta... Eta, bueno, biskata hau sebiri, erabaki gen duen, prentzaburreko batetxe, eta... ...neurrire, baina jardunin. Eta bai, crowdfunding, bestia bentura bat isan da. Baina politxe isan da, gorra, eh? Gorra, biskata ziren ateso, goazen, gure generaziniko jentite teknologisi ez da igual ondo batzen da. Eta, bai, bueno, ondo urten da. Atzanin, gupen zaten duen baino... ...denporak esan bain birtu isan dogeztu disun, eta... ...kantak landu hau adaz, eta... ...herrapaten da, detailea esan da... ...sonido oso natak, oso guztuak atuaz. Ia hon jentik zer antzuten da. Baina, jentik erosi irau, arraine... ...arrantzatu baurretik. Ordu non zuek, ia zer ezaten duzuen zuek. Eta, az ad n D Eta, az ad n D ¡Gracias! Alan, edo la maitxu da txela eta... Biakruziz. Biakruziz, biakruziz. Txarto. Eta, lastraz, guztua, etxin moiru zaz, lastraz. Edo nun bara be, etxin moiru zaz beraz, dana alkarro ondoblertzen dugu, zer nahi dugu, zerako zuaino nahi dugu, antxeko guztu takauz, eta orduan, azako. Berapakin noa nahi dugu nahi dugu nahi dugu. Beragutako beste bat, osea, guk igual gainetik berak hori txo, ez, ah, holan ez, holan engau. Ah, ah, bueno, horreza idakazu holan engau. Bai, danon hartin hori txendago, eta bai, gozada bat. Eta, tiopeten graba dugu, biskator txedator dizkoaren izena be. Tiopeten, lastraz eta jesuseaz, horreaz gitarrizteaz, grabaen duzen beste dizko bi. Argia eta itxala, guk beti a, e, i deitzu izan dutzaune, eta zero, ba, o, a, e, i, o, ba, onurren gutokat ezan, u. Gatikko alda, berriz, ire, iria, gaztateko. Ez meakiko alda, ire, ire, hakia, nebarnera ez eko. Ez meakiko aldo, ez meakiko alda, ez azt Ez meakiko alda, ez aztzu izan dut Top 60 da perak exploited. Yo, pues hay canciones que primero escribo la letra, hay canciones que primero escribo la música, hay canciones que salen un poco ahí entre una cosa y otra, ha habido canciones que nos han salido en el local, empezar a retirar un poco del hilo y tal, o que uno empiece un trozo y el otro lo siga en casa y luego lo lleve. Pero básicamente lo que son las ideas en la música y tal, solemos llamar al local Chominillo, y luego ya, pues si tiene alguna letra o yo o tal, o si no, pues le tocamos la puerta a Kirmen, o al revés, Kirmen es de, oye, tengo una letra, ¿hacemos algo? Sí, antes pasaba más, pero ahora también está más ocupado entonces. La siguiente letra igual en japonés. No sé, nos daba un poco de cosa al principio, pero al ver que la gente ha respondido tan bien, pues, no sé, ha sido muy bonito y, claro, tienes que tener mucha responsabilidad, ¿no?, de lo que estás haciendo, no puedes pedirle dinero o implicación a la gente para sacar cuatro... Entonces, no sé, ha sido una experiencia muy positiva y, bueno, trabajas de una manera muy directa con tu público y hay una comunicación mucho mejor. Y sin darte cuenta, de repente te das cuenta que, hostia, si hemos hecho una promoción de la leche. ¡Gracias! 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 y 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